Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, en el día de hoy, la tarde y la noche y la mañana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tenido la discusión del tema que tiene que ver con la crisis de Venezuela, en la que el parlamentarista Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, mientras el presidente actual, Nicolás Maduro Moro, mantiene la jefatura del Estado por encima de todo. Es innegable la presión que ha ejercido de manera abierta el gobierno de los Estados Unidos. Como siempre, ha tratado a los países de América Latina como el patio trasero de ellos. Eso es lo que ha hecho siempre Estados Unidos. Se han dado serios debates entre los representantes de Estados Unidos, Rusia y China, que tienen grandes inversiones en Venezuela, pero grandes inversiones. Inversiones que se pagarían con el petróleo venezolano, naturalmente. En medio de todo eso, resulta que la República Dominicana, por coincidencia de la vida, viene a ser el país que preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por primera vez en la historia. Al asumirlo, se encuentra con esta crisis, pero ya la República Dominicana ha dado un voto ante la Organización de Estados Americanos, en donde no reconoce el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Indiscutiblemente que, como decía José Martín, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Una frase asumida por el profesor Juan Bosch y en la que se dice que a veces más importantes son las que no se ven que las que se ven. Y que es una cuestión de geopolítica, al parecer, lo que va a determinar la suerte de Venezuela. Para nadie es un secreto que en Venezuela hay una crisis, una crisis económica, una crisis social, una crisis política. Pero en definitiva deberían ser los venezolanos los que resolvieran sus problemas. Y al parecer esa no es la tónica que va a permanecer en los países que están debatiendo o que debaten el tema en las Naciones Unidas y en la OEA. Yo particularmente no entiendo el voto de la República Dominicana después de haber sido sede para una reunión de diálogo que se efectuó durante varios días en el país. Quizás la mejor posición de la República Dominicana hubiese sido la de neutral, la de no votar en las diferentes sesiones que se han hecho en la OEA, Organización de Estados Americanos, y en el Consejo de las Naciones Unidas. Porque cuando mantenemos una posición neutral podemos ser partícipes directos de una solución final. Pero es como decía, hay cosas que no se ven y hay cosas que se ven en política. Y naturalmente estamos teniendo un juego de alta geopolítica. Si no, recordemos muy atentamente lo que ocurrió cuando la famosa crisis de los misiles en Cuba, cuando el gobierno del presidente Kennedy a través de un vuelo espía de un avión norteamericano detectó que en Cuba habían instalado unos misiles soviéticos con miras hacia territorio estadounidense, lo que armó la crisis, que pudo desencadenar en una guerra mundial. Pero ¿qué hubo? El presidente Kennedy y el entonces presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se embarcaron en una negociación que al final resultó ser yo te quito los misiles de Cuba y tú, Estados Unidos, le decía Khrushchev a Estados Unidos, y tú me quitas los misiles que tiene instalado en Turquía. Y efectivamente, y esa negociación se efectuó a espalda del que entonces era el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. No duden ustedes que en esta situación venga una propuesta norteamericana o de las dos grandes naciones, Rusia y China, diciendo, ok, vamos a hacer unas elecciones limpias, libres, con árbitros internacionales y el que gana sea presidente, pero mientras tanto, el que gane le garantiza el pago de sus inversiones a China y a Rusia. Todo eso es alta geopolítica y los dominicanos debemos entenderlo de esa forma. Vamos a la pausa.